¿A quién vamos a engañar? Una autoestima saludable no tiene 6 beneficios. Tiene infinitos beneficios. La autoestima es la que nutre todo lo que hacemos y es la que consigue que las cosas que puedan salir bien, salgan bien. Pero hoy quiero resaltar 6 beneficios que creo que te van a resultar interesantes. Yo soy Sandra Burgos. Hablemos de autoestima. Estos 6 beneficios de una autoestima saludable los menciona Bernardo Stamateas en su libro Gente Tóxica. Te dejaré el enlace al libro en la caja de información. Stamateas te recomienda que siempre, siempre persigas tus sueños. Que te capacites en lo que sea que necesites para hacerlo, pero que no desistas. Lo primero que te ocurrirá cuando te capacites para triunfar, será que pasarás de ser una persona productiva a ser una persona con autoestima. Y entonces habrá cambios notables en tu vida y en la organización de tu vida. Habrá beneficios claros de ese aumento de autoestima. 1. Lo que no funcionaba, comenzará a funcionar. 2. No dependerás afectivamente de nadie para conseguir tu objetivo. 3. Comenzarás a declarar públicamente tus sueños y no tendrás vergüenza de ello. 4. Hablarás y actuarás como si fueses ya un campeón o una campeona. No importa que estés al comienzo de la recta, te comportarás como si ya hubieses alcanzado la meta. 5. Aplicarás el principio de la asociación. Lo mejor se añadirá y se unirá a tu propósito, y lo que no sirve se quedará en el camino. 6. Serás un mejorador. Todo lo que pase por tus manos será mejorado y tendrá más éxito. Si todavía no posees una autoestima saludable, tal vez todo esto te haya abrumado un poquito. Puede que incluso lo hayas percibido como poco humilde. Pero no se trata de humildad. En cuanto tu autoestima aumenta, sabes que puedes conseguir grandes cosas porque lo compruebas constantemente. Y esa es una sensación maravillosa. Pásate por la sección de comentarios y cuéntame si ya ves en ti alguno de los beneficios de una autoestima saludable que acabo de mencionarte. Me encantará saber en qué punto estás. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada semana en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matrículate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30k Coaching. ¡Nos vemos en las aulas! ¡Nos vemos en las aulas!